¿Se imagina llenar 26 estadios de los broncos y deportar a todos los que están adentro? Eso es 2 millones de personas. Y es la cifra a la que llega la administración Obama esta semana en deportaciones. Fernando Pizarro desde la capital nos tiene las reacciones. Organizaciones pro-inmigrantes como las que protestaron hace días ante el Congreso y la Casa Blanca dicen que esta semana la administración Obama sobrepasará los 2 millones de deportaciones. Las organizaciones que se reunieron el viernes con el presidente dicen que él escuchó el mensaje. Es que el presidente ha oído bien claro la voz de la comunidad y la devastación que están teniendo las deportaciones. Todavía sigue el presidente argumentando que no puede hacer un programa como DACA, pero creo que se va a seguir el trabajo de convencimiento. DACA es la acción diferida para los Dreamers y algunos quisieran que el gobierno la extienda a otros indocumentados que calificarían bajo una potencial reforma migratoria. El presidente les reiteró que revisarán sus políticas de deportaciones para hacerlas más humanitarias. Yo espero que al escuchar nuestro dolor, él haga todo en su poder constitucional para ayudarnos a aliviar las deportaciones de nuestras familias. Otra alternativa que el gobierno estaría considerando es reducir las deportaciones de personas que no tengan condenas criminales. También estaría considerando reducir el programa Comunidades Seguras, que permite que indocumentados sean detenidos por policías locales hasta ser transferidos a autoridades federales. Desde comienzos del año fiscal 2009 hasta la fecha se habrían deportado a 2 millones 140 mil personas. Otra cifra que también preocupa a muchos es el promedio de deportaciones diarias y algunas organizaciones cifran esto en 1.200 personas al día. Según cifras del gobierno, el 40% de esos deportados no tiene récord criminal. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.